Informa para la Caldera del Diablo e Independiente el gran campeón Emiliano Penelas Empató la reserva de Independiente Con gol de Axel Poza sobre la hora, los chicos del Rojo empataron con Barraca Central en Avellaneda Esta mañana de domingo, la reserva de Independiente recibió a Barraca Central en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Gocchini Los dirigidos por Pedro Damián Monzón, que venían de tres victorias consecutivas, esta vez sufrieron hasta el final del partido y pudieron rescatar un empate con el Guapo No fue bueno el primer tiempo de los Rojos y pagaron el costo a los 48 minutos del primer tiempo Cuando Manuel Brondo aprovechó el rebote del tiro libre al borde del área que él mismo había pateado y dejó en ventaja la visita Cuando el partido se moría a los 40 minutos del segundo tiempo, fue Axel Poza con un gran cabezazo Que fue palo y gol para empatar el encuentro y que el Rojo no se quede con las manos vacías Independiente formó con Diego Segovia, que fue amonestado Santiago Salie, que también fue amonestado Martín González, Axel Poza, Agustín Quiroga Rodrigo Atencio, David Martínez Lautaro Millán, en el segundo tiempo reemplazado por Ramiro Lobo Tomás Rambert, Santiago Ayala, amonestado y reemplazado a los 28 minutos del segundo tiempo por Nicolás Castaño Y Joel González Fueron suplentes Marcos Aguirre, Elías Quiroga, Franco Romero, Juan Cruz Martins, Jonathan Deirastorza, Bernardo Lorenzetti, Julián Romero, Javier Ruiz, Maximiliano Rolón y Ezequiel González Soriano Informó para la Caldera del Diablo e Independiente el gran campeón Emiliano Penelas ¿Hubo algún pálpito, algún mensaje de Marco el empate? Anoto Buen día, nada, me tenían todo fe hoy Era una lista que había armado con la gente que venía a ver Repetí lista y repetí bala, así que cábala Y además repetir gol es algo que sienta bien Porque además del gol, sumar puntos, la alegría ¿Se le pide el asado a la platea o no? Y me venían jugando que cada hora era asado, no me tenían fe Ya me vendó, no me pagaron nadie todavía ¿El de la semana pasada frente a Banfield y este? Y este, dos, va a seguir acumulando me parece Bueno, no está mal, y más con un asadito para después del partido Bueno, contanos cómo fue el juego Porque se lo vio por momentos muy interrumpido Tuvieron mucha tenencia, encontraron el gol con un cabezazo tuyo Después de empujar casi 90 minutos del partido Bueno, primer tiempo entramos dormidos Es algo que nos está pasando habitualmente Tenemos que cambiarlo Porque se nota que cuando entramos Como juega Independiente, como jugamos nosotros Somos superiores a cualquier equipo Se notó en el segundo tiempo En donde creo que no patean al arco directamente El equipo jugó de mitad de cancha para adelante Así que hay que jugar como jugamos los últimos 45 Meter, jugando, tocando, metiendo presión Y nos va a ir bien Mantienen la racha, al menos, de seguir con victorias Perdieron en el arranque, de ahí para acá Victorias y empates, no se perdió Eso es importante, me parece Aunque sea ir sumando a uno La idea es sumarla a tres Pero bueno, hoy por lo menos un punto para casa Volvemos a la apertura de la nota ¿A quién le dedicamos el gol? Hablando de goles, asados, regalos, promesas A mi vieja que hoy justo cumple años Por eso la sé Así que se lo dedico a ella Que la amo Y a toda la familia que viene ahí Bueno, gracias Axel Felicitaciones, gran partido Gracias Matis Axel Poza Le dedica el gol a la mamá que está aquí cerquita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!